Con el objetivo de agilizar los trámites de inscripción de automóviles y otros procesos legales relacionados, la Superintendencia de Administración Tributaria SAT inauguró una delegación de registro fiscal de vehículos en las instalaciones de la distribuidora de autos Cofiño Estal, ubicada en la zona 5 capitalina. La sede es el resultado del trabajo conjunto en logística y montaje entre la Asociación de Importadores y Distribuidores de Automotores Nuevos y la SAT, con la cual se facilitará a los usuarios la obtención de primeras placas y tarjetas de circulación, así como otros documentos. Cada día el registro fiscal de vehículos efectúa al menos 700 anotaciones de autos nuevos y 600 de usados, así como la gestión de por lo menos mil cambios de propietario de transportes, informaron las autoridades de la SAT. Para DCATV informó Jardín Yelmo.